¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin más rodeos les comento Que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido Señores, déjeme decirles que les han mentido El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones ya De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás Incluso está la educación de hoy en día Esta pasada es repetida Alguna vil filosofía a estudiar importa Pero pa' abrir tu mentecilla que cerrada no funciona Tal cual como una sombrilla se fue de las manos Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado Porque alguna mano no ha deseado No es un chiste de confiar en que existe un gobernante honrado El poder puede corromper a cualquier ser humano Capitalismo, socialismo, comunismo practicado Pero el resultado ha sido casi el mismo El hombre por instinto busca el beneficio propio Guerra eterna Hoy por petróleo como antes por opio Observa, el Estado hace las leyes Pero bien francos pasan barcos con toneladas de drogas de los narcos ¿Tú crees que como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere Mere, como en la tele los maneja como quiere Y en lugar de fichas juegan ajedrez pero con seres fuere Que este video es el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se previene La vida es así, debes decidir si al rebaño seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tu mayor enemigo y sal a ver lo que los rayos tratan de esconderte Huye ahí, levántate Contra los clanes que no quieren que sea sabe convertirte en una oveja más Ponte de pie Contra los centros que no le conviene que tú pienses diferente a los demás Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el de la venda, no se quiere quitar El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees Todo está preparado y previamente pagado y comprado Ahora en los ojos estamos hipnotizados Con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo Embruidencimiento se llama Porque con un pueblo oculto Ellos saben que arderían en llamas Ya nadie se ama, el mundo está mal, el racismo vive Me atrevo a pensar que es casi igual que antes inclusive USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropas Llegar a su tierra con la ropa rota Sin pago para meterse a la boca Es hasta la edad moderna o la misma mierda Es gota en otra copa Trabajo escaso, países subidos en el fracaso Y Estados Unidos derramando el vaso Mientras la religión sigue destruyendo a su paso Y el intelecto con su plan perfecto va torciendo los brazos La publicidad te induce a que abuses comprando porquería Que en tu economía no se producen y reutilizan No importa cuán astuto sea La industria nunca te muestra la pata con la que cogeas Habrá lo sobre y vea Que la cosa esté fea en la pista Droga y sexo Dominan al mundo como un futbolista A su balón Cuando ensaya su truco en el callejón Donde nacen los sueños que se van como agua enjonadona Hace falta valor Y no lo digo por rimar Porque rimar no es don Como si lo es que un corazón rimar Me tendrás que matar Pa' que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero Pero no al mensaje La vida es así Debes decidir Ser rebaño seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayoría de mí Y sabe ver lo que nos trae Y es tratando de esconderte Weay Levántate Contra los clanes que no quieren Que se sabe convertirte en una oveja Mas ponte de pie Contra los sectas que no le conviene Que tu piense diferente No te vas Tu piensas que se mataron a Kennedy No puede cualquiera con real Que quiera asesinarte a ti Justo ahora Justo aquí Mientras me estas escuchando a mi Mientras te estas diciendo a ti mismo que si En conclusión hay intereses que estan manejando A los mandatarios que a su vez se estan gobernando Desde el planeta a tierra para todo el que me este escuchando Este fue cancer pero reportando Este fue cancer pero reportando Cualquier parecido con la realidad La vida es así Debes decidir Es el rebaño a seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayoría de mí Y sabe ver lo que nos trae Y es tratando de esconderte Weay Levántate Contra los clanes que no quieren Que se sabe convertirte en una oveja mas Ponte de piee Contra los sectas que no les conviene Que tu pienses diferente a los demás Un día más que un día menos en el barrio Millones de personas de todo el continente africano Viven en barrios en las mínimas condiciones de género Actualmente 52.5 millones de personas padecen Hambre en América Latina y el Caribe Llamadas favelas crecen desmedidamente La humanidad mantiene los altos índices que hacen que una década provocar una alarma La gente pobre sigue buscando donde vivir La lucha contra el hambre aún no encuentra un camino que confusca hacia los restos del mundo De muy poca información todavía no se sabe, no hay un registro Las dificultades económicas que atraviesan hacen que se pongan La corrupción y la violencia avanzan de la mano a través de la región y se retornan En el radiático despliegue la policía invadió un complejo de cadenas del mundo Consideran que el balance será de al menos 50.000 muertos, 250.000 vividos La policía griega reflejó a los manifestantes que desde tecranas horas llegaron hasta la sede del margen Luego la gigante provoca un tsunami que arrasa la costa este japonesa Más de 25 millones de personas La ola de frío siberiano La unión no pasa con 10 días Ha cobrado 450 víctimas ahora Principalmente en un plan de policía griega reflejó a los manifestantes que desde tecranas horas llegaron hasta la sede del margen Donde y siempre Que van a decir 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 Gracias por ver el video.